Le saca la pelota que sigue libre Insólito Hey, que pasan de youtube? Como se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien Aquí les habla su amigo Austin y continuamos en FIFA 17 en el modo temporadas online Con Colombia Internacional contra el mundo Bueno, este nombre es un poco reforzado Ya saben, en el que vamos a utilizar selecciones nacionales que ustedes me dejen aquí en los comentarios Esta vez es el turno de la selección de México Y saluditos a Sebastián López Guarín Porfa, haz la de selección de la... ¿Qué? Perdón, porfa, haz la de México Salúdame, aquí tienes tu saludito Sebastián, ya sabes, si tú quieres aparecer en estos videos Lo único que tienes que hacer es dejarme aquí en los comentarios ¿Qué selección te gustaría observar en esta serie? En la que estamos escalando divisiones solo con selecciones, ¿vale? Así que ya saben, por favor, déjenme ya en los comentarios Y vamos a dejar desde ya un like para continuar con esta serie que la verdad me gusta, me gusta bastante En la que voy viendo jugadores, voy conociendo las selecciones porque nunca las he utilizado Prácticamente muy poco las he utilizado en estos FIFA Así que bueno, hoy nos toca la selección de México Vamos a ver, aquí tenemos a Hernández, Chicharito, Hernández, Peralta, Vela, Herrera, Dos Santos, Layun, Moreno, Reyes, Ochoa, Araujo, Sal, Cedo, Jiménez, Pineda, Molina, Dam, Reyes, Talavera, Montes Bueno, no conozco mucho a estos jugadores Márquez, si se me hace bastante conocido Podemos dejarlo por aquí en caso de guardar algún marcador Pues prácticamente los jugadores emblema de México son los que más he escuchado por ahí Así que bueno amigos, yo creo que podemos jugar así O sea, así es tal y como está el equipo en el FIFA No lo he modificado para nada Espero no tener que modificarlo Y vamos a buscar rival Bueno amigos, aquí estamos de vuelta Y tenemos un partido muy muy complicado La selección de México contra el Paris Saint Germain Claro que sí amigos Va a ser un duelo bastante complicado Pero confiemos en la selección de México Desde ya por favor a reventar ese like Deseadme suerte Y vamos a ganar ¡Ahí! Empezamos 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 ¡Era complicadísimo recibir la hora se puede descargar! ¡Quierre todo! ¡Ay! ¡Pero cómo te vas a comer eso! ¡Oh! ¡Increíble! Ese era el primero Ese era el primero ¡Ah! ¡No puede ser! Vamos a ver cómo estamos por arriba ¡Ah! ¡Carlitos Vela! ¡Claro que sí! Bien, 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 bien ¡Uf! Tres jugadores ahí ofensivamente teníamos Para rematar Carlos Vela Que marca el primero del partido ¡Bien, bien! ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Es a México a por más! ¡Chicharito Hernández! ¡Pero por favor! ¡Ah! ¡Es que córner! ¡Córner! ¡Córner! ¡Pensé que le habías pegado mal! ¡Discúlpame! ¡Chicharito! ¡Oh! 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 ¡Oh my God! Bueno amigos Se acaban los primeros 45 minutos De este partido Estamos dominando Sin ningún problema Al rival Pero nos falta marcar Nos falta marcar el segundo Porque ya sabemos Cómo es el FIFA Si nosotros no marcamos el segundo Ellos nos van a empatar Incluso ganar Con algún gol pendejo Que nos metan ¡Ahí! Bueno Ochoa Bueno Ochoa Menos mal le dio al centro ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Increíble! Por favor ¿Quién es el 15? El central Por favor Se dejó ganar Muy fácil De Cavani ¡Ay no! Salvamos Fue de milagro Es que fue de milagro ¡No! ¡Oh my God! ¡Increíble! ¿Pero qué hizo? ¿Qué están haciendo Los defensores? Por favor Los defensores de México ¿Qué les pasa? Bueno amigos El rival acaba De poner pausa No sé si quiere hacer cambios Si se quiere desconectar O qué Pero nosotros Vamos a hacer cambios La Juve No puede más Lo que dijimos Vamos a meter a Márquez Necesitamos cuidar El resultado ¿Vale? Nuestros cambios Van a ser más orientados A la defensiva ¡Ush! Pero no sé la verdad No creo que nos vaya a alcanzar Con este 1 a 0 ¡Chicharito! ¡Vamos! Hay que meter otro Hay que meter otro ¡Oh! ¡No! ¡Qué mierda de gol! ¡Increíble! 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 Yo sabía que no podíamos aguantar Yo sabía que no podíamos aguantar ¡Ay Dios mío! Pero es que por favor Hemos tenido muchas Hemos tenido muchas Ya sabemos que si no marcamos Así de fácil Nos marcan Bueno amigos Se acaba el encuentro 1 a 1 Increíble Este rival Bastante flojito Pero Era así Es que es así Si nosotros no marcamos Si no aseguramos Por lo menos Con dos goles de diferencia El partido Nos lo van a empatar Incluso podíamos haber perdido Desastrosamente Vean las estadísticas Ahí las tenemos Las hermosas estadísticas Un solo tiro a puerta Y fue gol Así de fácil Así de sencillo Llegamos 6 Y solamente marcamos uno Mucha efectividad Para él Pero bueno amigos Así es el fútbol Espero que les haya gustado Este video Ya saben por favor Dejenme en los comentarios Que selección les gustaría ver Para el próximo video Ya saben A reventar ese like Si no están suscritos Por favor suscríbanse Siganme en mis redes sociales Que se encuentran debajo de este video No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!